hola qué tal chicos bienvenidos a su canal mancos nft el día de hoy les traigo un nuevo proyecto que corre en la red de polio es un proyecto fresco que actualmente se encuentra en beta y es de farming como otros proyectos la diferencia es que este proyecto es nuevo y bueno podemos sacar el provecho antes que nada quería comenzar diciéndoles que este proyecto cuenta con dos token el token flt que se puede obtener farmeando de forma directa como podrán observar y el token woof el token flt que es el que están viendo en pantalla ese token lo obtenemos minando como podemos comentar acá sembrando y cosechando nos dirigimos al shop y vendemos también podemos vender en cantidad está muy optimizado y como pueden ver aumento así como comprar las semillas y bueno en la parte inferior tenemos un registro de todas las cosas que vamos haciendo lo cual nos permite estar más organizados ahora esto es en beta podemos como les comenté farmeando y el otro es el token woof que es el token que están viendo en pantalla este token lo podemos obtener minando y participando de ciertas actividades que ya les estaré explicando más adelante pero de forma más básica lo podemos obtener minando mintiamos un hammer nos dirigimos a la parte inferior y superior perdón y nos van a dar una cierta cantidad de tokens ahora el token flt es un toque inflacionario su creación depende de cuántas veces nosotros lo generemos farmeando tiene halving cabe aclarar que cada 100 mil 100 millones hay halving y se reduce el precio y la cantidad de tokens que nos dan ahora el token woof no es inflacionario hay una cantidad minada que se va a poder minar perdón exacta por lo que si bien es cierto no lo podemos minar podemos comprarlos directo a través de uniswap yendo aquí copiamos la billetera y listo nos aparece el token en uniswap es donde nosotros podemos comercializar ambas monedas una vez farmeado para retirar o para ingresar al juego les muestro y listo cambiamos el token escribimos la cantidad que deseamos comprar o vender y viceversa ahora si bien es cierto el juego se encuentra en beta hay dos formas de ingresar la primera que es la forma más cara yendo al minteo yendo al canal y le doy a isla by appear apply y nos permite ponernos en contacto directamente con el juego con los devs del juego y invertimos 100 usdt nos dan una isla instantánea para jugar y avanzar en la beta como yo y 10 islas en septiembre que es cuando acaba la beta oficial y sale el juego por completo sí y bueno y de qué me servirán esas 10 islas aquí vamos la segunda forma de ingresar es mediante open si comprando una isla directa que es de en septiembre donde tú vas a vender las islas a los nuevos usuarios ahora como diferencia una isla baneada de una isla no baneada una isla en la cual yo puedo comprar por 14 dólares como me sale aquí para ingresar al juego como podemos ver aquí la imagen esto lo saque del disco oficial don by you can buy si cada dice las consideraciones que tenemos que tener en cuenta y bueno se los enseñaré igual este link los voy a dejar en la parte inferior y es tan sencillo como esto 16 6 6 1 ese es el link de la isla le damos clic esperamos a que nos cargue copiamos la isla nos dirigimos al link borramos los asteriscos copiamos que nos cargue y listo sale 101.png como la imagen nos muestra 101.ng listo la isla no está bañada por lo tanto puedo adquirirla y empezar como yo ahora como ya mencioné el juego se encuentra en beta sin embargo nosotros si podemos producir ya de una vez y retirar nuestras ganancias producidas en el token flt como retiramos nuestras ganancias producidas en el token flt nos vamos en la página principal presionamos el user y nos envía nuestro perfil aquí nos dicen que hay por primera vez hay un feed el 20% que éste va a variar según la cantidad de días en los que nosotros no mintimos no retiremos perdón como disminuir según las cantidades y que vamos a retirar esto ya lo pueden visualizar en el white paper éste es una guía rápida ahora como retiro el token flt que yo farmea del juego vamos a transfer acá te sale la cantidad que yo tengo me voy a máximo y acá me dice que para retirar me va a cobrar un ticket donde se consiguen estos tickets los tickets se consiguen en la parte inferior que viene a ser el banco y nos cuesta 0.1 usdt eso es lo que nos cuesta cada ticket y consiste en dos pasos primer paso pagamos el ticket segundo paso nos dirigimos a withdraw porque el dinero los tokens se envían a la billetera del juego presionamos el máximo y aquí recién como podemos ver la imagen de metamask les sale billetera recién nos va a permitir extraerlo a nuestra metamask y posteriormente venderlo en uniswap ahora como es otra forma de generar del juego la otra forma cual que tiene el juego es participando en estos dos eventos de expansión por ejemplo el evento acá justamente nos dice en construcción nosotros podemos participar en la construcción como lo hacemos muy bien nosotros tenemos que mintiar este trofeo y qué beneficio nos da ese trofeo pues la cantidad del fee si le doy clic de nuevo el 20 por ciento del fee y el profit generado de los animales que vayan mintiendo o generándose o se vendan nosotros vamos a recibir eso por tener el trofeo actualmente terminó el de la cocina porque ya está disponible ya sé y se repartieron 1300 dólares de lo que generó esta expansión se van a repartir el dinero de esta construcción y el día de hoy anunciaron también de esta construcción que viene a ser del minijuego que está próximo a salir de carrera de caballos donde podremos mintiar una de las cuatro estatuas o si queremos las cuatro y acá dice que se va a repartir el 45 por ciento al si el caballo gana a los que tienen este nfc cuál es otra forma de generar el juego que ya tiene el market el marketing interno del juego donde nos permitirá como ven sincronizando nos permitirá vender recursos que nosotros tengamos dentro del juego con si presionó en seo acá le salen los recursos que yo tengo ahora acá arriba nos dice que para yo poder poner en venta un recurso que yo tengo me va a cobrar un ticket o sea 0,1 us 7 y el 5% de lo que se venda cosa considera hay que ver si nos conviene vender en el market que aquí es donde comprar otros jugadores que no desean farmear o no desean talar árboles o minar pues vienen aquí compran directamente o lo hacen dentro del juego ya esa que dejó a criterio propio pero esa es otra forma de generar del juego y la cuarta forma que está próximo a salir si bien es cierto aquí está juntando cierta cantidad de recursos podremos mintiar estos nfts que todavía no hay un mercado disponible no pensé sin embargo ya podremos mintiar los tenerlos dentro del juego y cuando abra la expansión podremos retirarlos y venderlos bueno eso sería todo de guía rápida próximamente subiré un vídeo con una guía más a detalle explicando el tema del farmeo explicando el tema de los nft explicando cada parte del juego pero esta es una guía rápida para que puedan entender el juego de mano otra cosa que me faltó aclarar con los tickets para sincronizar que si bien es cierto como pueden ver aquí me pide un ticket para sincronizar hay que tener en consideración que cuando yo le doy solo me sincroniza esa semilla no todas las semillas entonces hay que tener cuidado cuando sincronicemos porque no nos va a reponer todas las semillas otra cosa que tiene interesante ya para culminar es de la parte aquí los niveles mientras más farmemos más subiremos de niveles y eso nos traerá beneficios en los tres en recolección y en farm como en collection collector y farm y bueno eso sería todo por hoy muchas gracias no olvides compartir el vídeo dejar tu like seguirnos unirte al grupo oficial de telegram donde podremos solventar cualquier duda está tan atento a nuestros próximos vídeos quizás contraigamos uno que otro sorteo y nada eso sería todo muchas gracias por seguirnos a luego hasta adiós